A seis meses del primer caso de la COVID-19 en Alemania, muchos alemanes se sienten relativamente relajados. Pero el principal instituto de investigación advierte que lo peor está aún por venir. Damas y caballeros, este último aumento de los casos de la COVID-19 en Alemania nos deja a todos muy preocupados aquí en el Instituto Robert Koch. Después de lograr mantener el número de casos estable durante varias semanas, ahora observamos un aumento significativo de casos durante varios días. El gobierno advierte que es necesario contener los rebrotes para prevenir una segunda ola. Si ahora en verano a través de nuestros viajes y actividades recreacionales alcanzamos un aumento del nivel básico de infecciones o incluso del número de infecciones generales, será aún más difícil mantener la situación bajo control en otoño. Hasta ahora el sistema de salud alemán no ha sido sobrecargado por el virus. En los últimos seis meses en el país se confirmaron más de 200.000 casos de la COVID-19. Más de 9.000 personas fallecieron. Los alemanes siguen apoyando el enfoque cauteloso del gobierno de Angela Merkel, según las encuestas. Creo que el gobierno ha manejado bien la crisis. En comparación con otros países, Alemania ha hecho un buen trabajo. Alemania anunció que introducirá pruebas obligatorias para las personas que retornen de países considerados de alto riesgo. Gracias por ver el video.